El quebradito, 9 de la mañana, 16 minutos, continuamos con más. A ver, hablemos de un tema muy interesante. Cuando hablamos del transporte público, ya sea el minibus, el taxi, el trufi, creemos que es un trabajo que solo lo deben realizar los hombres, por el tema de lo que es pesado y porque se dice que los hombres son mejores al volante. Pero estos estereotipos y estos tabúes hace mucho que se han roto y ya hemos visto mujeres al volante muy destacadas, ¿verdad? Y hoy en día hay un grupo de mujeres que popularmente, como se dice, la están rompiendo en el volante. Así es, y justamente hablando de esto, hablando del proyecto Lila, justamente se realizó un micro reportaje, una historia de vida a la señora Mary, que es transportista, entonces queremos invitar a todos a que vean esta historia de vida. Mi nombre es Mary Yugra Pérez. En el transporte estoy ya desde el 2010. Soy transportista, trabajando en el sindicato. Tengo mi familia, tengo cuatro hijos. Entonces yo más que todo me he animado ya en el transporte por, más que todo por mis hijos, a trabajar en el transporte. Muchas veces necesitamos la ayuda también, ¿no? Que una mujer debería de ayudar a la familia también. Yo veía a los varones, más que todo, lo que manejaban, todo eso. Y en ese motivo ya me he animado yo también, ¿por qué no puede una mujer manejar? Desayuno, almuerzo para mis hijos. De ahí salían a trabajar. Desde las seis de la mañana hasta las nueve, diez de la noche trabajaba. He conocido también a la línea 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 por mediante anuncios, entonces ahí ya por mediante amigas también he conocido a la línea Línea Línea, entonces ahí ya me he incorporado ya para trabajar. Entonces las mujeres ya queremos dar esa seguridad más que todo a las personas, a los jóvenes, a los niños, por eso más que todo. Nosotros queremos que las mujeres quisieran que trabajen, porque como hay un poco ya todavía sigue habiendo esa discriminación, nosotros queremos que todas las mujeres se capaciten en la conducción, que no tengan miedo, que quisiera que se superen también. Hola, buenas tardes, Línea Línea Línea. Buenas tardes, quería tener los servicios de la línea Línea. Sí, nos hacemos transporte. Me dijeron que ustedes solo son mujeres que hacen transporte. Sí, exactamente, hacemos transporte. ¿A dónde podemos pasar? Y tenemos que seguir hablando sobre el tema porque es muy importante, un tema que se está generando y siempre es uno de los problemas sociales más graves que tenemos. La violencia contra las mujeres, es por eso que se ha fundado la línea Lila el 8 de octubre de 2021 y estamos con la ejecutiva de la Central de las Mujeres Productivas y Emprendedoras de la Ciudad del Alto, Julia Quispe, y también nos acompaña esta mañana Carolina Medrano, que estás ayudando también a gestionar proyectos. Bienvenidas. Gracias, gracias por la compartida. Para empezar, ¿cómo surge la línea Lila? Sí, bueno, la línea Lila nace un 8 de octubre de ese año, tenía que fundarse hace dos años atrás, pero lamentablemente con muchas cosas que pasaron en el país y el tema del COVID también no se pudo hacer. Pero ahora ya sí hemos formado ya una organización de transportistas mujeres por darles un apoyo, un incentivo más al sector que es tan vulnerable de las mujeres. Aparte, cabe mencionar que la pandemia ha afectado no solo a hombres, sino a mujeres también que necesitaban generar sus ingresos. Es así como nace la línea Lila. Ahora, hablando sobre este proyecto que me mencionas, Julia, sobre el transporte, ¿qué piensan implementar en este transporte? ¿De cuántas mujeres estamos hablando que formarían parte de este proyecto? Sí, para empezar, hace más de seis meses atrás, se han formado 45 mujeres en la localidad de Tijuana, con dado un examen para ser conductoras, ya tienen sus licencias de conducir. De ahí hemos sacado por lo menos unas 15 conductoras y también han ingresado otras mujeres que también ya tenían experiencia, como en el caso de Mary. Ella ya es con categoría C y algunas están con categoría A, con categoría B. Entonces, han ingresado más mujeres con el fin de generar un recurso económico. Es tan difícil para las mujeres poder trabajar en el área del transporte, porque primero, como mamás, uno tiene que dejar bien en la casa, tiene que dejar a los niños, entonces es muy difícil de poder trabajar, pero sí se lo estamos logrando poco a poco. Queremos también que se nos apoye para poder seguir logrando más emprendimiento de mujeres transportistas. Además, Julia, cabe mencionar también que este es un trabajo que supone muchas horas también. Sí, así es, es muy sacrificado, es desde las seis de la mañana, pero mayormente las mujeres nos adecuamos al tipo de trabajo, por lo que se puede sacar la movilidad a la hora que nosotras dispongamos. Por eso es que también hemos dado ese incentivo. Y aparte también el tema de la violencia, el tema de la inseguridad que existe, ha sido por eso que también hemos decidido hacer esta agrupación de mujeres, para que ayuden en la ciudad, para que den un servicio de transporte para adultos, para niños, para mujeres, entonces que sea algo seguro. Nosotras contamos con un GPS en las movilidades, también estamos incorporando lo que es las cámaras para que se pueda ver y tratar de formar una plataforma para que se pueda contactar y sea algo más tecnológico en lo que es el llamado para un servicio. Y sin duda, Joel, es muy importante lo que mencionas debido justo a la inseguridad que se ha tornado en torno justo al transporte y a la violencia que han sufrido muchas mujeres con respecto a este tema. Carolina, por otra parte tú ayudas a gestionar varios de estos proyectos de la línea Lila. Existen mujeres que tal vez se están enterando recién de este proyecto. ¿Dónde pueden acceder o realizar una inscripción para formar parte? Claro que sí. Bueno, actualmente ya tenemos una oficina, es en la avenida Fuerza Naval, número 105, a dos cuadras de lo que es Educa, a esa altura. Y también me pueden llamar a mi teléfono, las invitamos a formar parte de la línea Lila. Necesitamos todavía mujeres conductoras, estamos con bastantes llamados muchas veces y necesitamos abastecer a la población. Entonces, mi teléfono es 6805-4341, están invitadas a poder ser parte de la línea Lila. Y cabe mencionar que este es un proyecto que ha nacido también por la necesidad, por la saturación del mercado informal que vive la ciudad del Alto. Las mujeres nos dedicamos muchas veces a vender y ya realmente ya hay mucha ventana, mucha competencia. Entonces, es por eso que hemos decidido y muchas mujeres han decidido salir a la calle con sus vehículos porque ya tenían las licencias o han sacado las licencias mediante lo que es la organización de SEMUPE. Así es, Carolina. Y queremos que usted que nos está viendo tome nota, saque su libreta y preste atención. ¿Cuáles son los requisitos que estas mujeres necesitan para formar parte de este proyecto? Tenemos una lista, no la traje ahora, pero bueno, a ver, los más importantes es contar con una licencia de conducir, categoría A, B o C, tener experiencia, obviamente, tener amplia experiencia, por lo menos de un año. Y si no tiene experiencia, también nosotros les ayudamos a que formen la experiencia, ¿no? Segundo es, les pedimos lo que es su croquis, su factura de luz, les pedimos lo que es su certificado FELC-C, les pedimos también lo que es su certificado de vacuna COVID y con esos requisitos, más que todo los que más me acuerdo ahorita, pueden aproximarse, ¿no? Y ya podríamos conversar con ellos. Súper, Carolina. Por otra parte, Julia, es muy importante hablar de otras formas también que ustedes realizan capacitaciones a mujeres, no solo en este proyecto, con lo de los transportes. Cuéntanos un poquito más. Sí, así es. La Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras de la Ciudad del Alto, bueno, nace de los sectores sociales también, de grupos sociales que están en el alto. El apoyo a las mujeres, más que todo, no termina en solamente tener una línea de transporte, sino se caracteriza por tener cinco puntos, ¿no? Nosotros hemos sacado necesidades en producción, por eso dice productivas y emprendedoras, el nombre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el área de capacitaciones en diferentes áreas. Uno, hicimos ya cursos de arreglos florales, lo cual hemos puesto ya a la venta el 21 de septiembre, ¿no? Ellas aprenden y salen a vender su mismo producto, ¿no? Y luego también hicimos el tema de repostería, ¿no? Se estaba capacitando en el sector de Cosmos a varias mujeres que estaban con el área de repostería. Ahora tenemos dos puntos más para habilitar, va a ser uno en la Central Obrera Regional, que el Ejecutivo, bueno, nos apoya bastante, el compañero Marcelo Maita, nos apoya bastante en el sector de mujeres para emprendimiento. Entonces, él nos ha dado unas oficinas donde nosotros podamos tener un espacio, donde vamos a volverlo un área de gastronomía y repostería. Y otro en la 16 de julio, es que también vamos a aperturar más puntos para que puedan inscribirse y así aprender las mujeres, ¿no? Un curso de gastronomía a veces cuesta caro, pero nosotros queremos incentivarles a que también las mujeres, ¿no? Cocinemos algo sano, nutritivo, porque existe mucha enfermedad, comemos muy mezclado de todo. Entonces, queremos capacitar también en la nutrición para que demos un alimento bueno a nuestros hijos. Y también en el área de tecnología, ¿no? Queremos aprender nosotras mismas a utilizar bien una computadora para que podamos hacer diferentes paquetes, plataformas. A veces tenemos que pedir apoyo a los hijos y los hijos no tienen tiempo. Entonces, las mujeres sí deben aprender ya a vender por Facebook, a aprender a tener más enseñanza, ¿no? En diferentes áreas. Además que seguramente se genere un ambiente lindo también de amistad. Julia, para ir finalizando, ¿cuáles son los próximos proyectos que ustedes tienen? Los próximos proyectos que tenemos es hacer una universidad para la mujer, que sea para la mujer exclusivamente. Y además que muchas personas no saben el color y el significado de la pañoleta que tienes. Sí, el color lila es el símbolo de la no violencia. Lo llevan en todos los lugares en representación de que la mujer tiene que tener derechos, derechos en que no la maltraten, derechos en que uno tiene que trabajar. Y que no le falte, ¿no es cierto? Y que tenga una vida tranquila, una vida feliz. Julia, Carolina, queremos agradecerles por esta iniciativa que es tan necesaria, la lucha contra la violencia hacia la mujer y gestionar estos proyectos que son tan necesarios. Ahí teníamos toda la información, además, para que las mujeres formen parte de su proyecto. Muchísimas gracias. Y esperemos tenerlas en otra oportunidad, también hablando de otros proyectos. No sé si me permite dar el número para los clientes. Claro que sí. Bueno, ahorita 732-76-476 es el número habilitado para los clientes que quieran pedir el servicio. Comentar también que estamos ahora con un servicio personalizado, ¿no? Muchas veces hay adultos mayores que necesitan la ayuda de una persona más, aparte de la conductor. Entonces, también brindamos ese tipo de servicios personalizados, ¿no? Gracias. Ahí está toda la información. Y es más, usted que es emprendedora, que quiere aprender un poquito más, tal vez, de gastronomía, de realizar labores, etcétera, y de tecnología, sobre todo, estos talleres y estas capacitaciones que está impartiendo la línea Lila, está creciendo de poco a poco, pero sin duda, dando pasos gigantes. Es momento de hacer una breve pausa, luego, aquí nos vemos.